como están mis queridos alumnos el día de hoy vamos a hablar acerca de un nuevo tema pero no sin antes darte las recomendaciones de siempre de lavarte las manitos cada vez que tú agarres tus cuadernos aunque estés trabajando con tus cursos si lávate las manitos desinfétate y nuevamente estamos en un nuevo curso después de haber hecho comunicación te lavas las manitos y ahora hacemos matemática muy bien exactamente vamos a trabajar el área de matemática y para ello vamos a recordar lo que estuvimos haciendo en la clase anterior en la clase anterior estuvimos hablando de números conectados que habían números que al conectarse formaban otros no muy bien entonces vamos a seguir hablando de esos números entonces el tema es seguimos conectados entonces yo te voy a hacer la pregunta qué números hacen el 4 entonces yo quiero que tú pienses si fíjense voy enseñarte el primer ejercicio bien que estamos observando en este ejercicio cuántos lápices tenemos 1 2 3 4 muy bien 4 lápices listo ahora fíjate aquí se sigamos nuestra flechita que está aquí y aquí cuántos lápices hay 1 muy bien entonces un lápiz ahora quiero que mires el otro de abajo si sigamos la otra flechita y ahora cuántos lápices hay correcto contemos 1 2 3 3 3 lápices muy bien entonces podemos decir qué números hacen el 4 1 y 3 1 y 3 1 y 3 1 y 3 hacen el 4 muy bien alumnos vamos con el siguiente ahora qué están observando ah unas medias muy bien unas medias muy bien unas medias correcto y de qué colores son esas medias rojas y verdes correcto cuántas hay aquí 4 si muy bien ahora vamos a seguir la primera flechita y ahora cuántas medias rojas hay 2 2 2 medias rojas correcto 2 medias rojas entonces ahora vamos a seguir la otra flechita y cuántas medias verdes hay 2 medias verdes muy bien entonces podemos decir que hay 4 medias no cierto y que del número 4 también se forma el 2 correcto o sea el 4 también a dos números 2 hacen 4 si 2 y 2 nos dan 4 cuáles son los otros números 1 y 3 y tú a ver piensa que otros números nos pueden dar el 4 a ver te voy a dar unos segundos para que tú pienses que otros números nos dan el 4 4 correcto podemos cambiar el orden si podemos por ejemplo este 3 colocarlo arriba y el 1 colocarlo abajo abajo el 3 arriba y el 1 abajo y igualmente vamos a tener 4 entonces podemos decir que el 1 y el 3 forman 4 o el 3 y el 1 también forman 4 4 muy bien entonces nuevamente tengo 4 1 y 3 nos dan 4 2 y 2 nos dan 4 muy bien entonces continuamos con nuestro siguiente y ahora sí vas a abrir tu libro y vas a abrir la página 27 si en tu libro de actividades vas a abrir la página 27 dice observa cada figura y luego completa con números a ver veamos observamos cuantas pelotitas cuantas pelotitas de fútbol hay dos muy bien dos ahora cuantas pelotitas de básquet hay tres muy bien entonces cuantas pelotas en total hay uno uno dos tres cuatro cinco pelotas correcto muy bien entonces podemos decir que los números dos y tres nos forman cinco cinco muy bien muy bien ahora vamos a ver las ranitas este es nuestro ejemplo ahora tú vas a resolver conmigo los siguientes ejercicios cuantas ranitas cuantas ranitas mirando a la derecha hay correcto muy bien tres ranitas cuantas ranitas mirando a la izquierda hay eso es campeón una ranita en total cuantas ranitas hay cuatro muy bien cuatro ranitas perfecto entonces lo podemos representar entonces podemos decir que los números dos tres tres y uno nos van a dar que número nos van a dar los números tres y uno cuatro muy bien cuatro entonces tres y uno conectados nos dan cuatro ahora vamos a la siguiente al siguiente ejercicio cuantas flores tres oscuras hay muy bien cuatro ahora cuantas flores claras hay te puedes dar cuenta porque solo se observa la parte del centro no aquí en este en mi figura dos dos muy bien dos flores claras hay entonces cuantas flores en total hay correcto seis flores entonces podemos decir que los números cuatro y dos están conectados y forman el número seis muy bien correcto muy bien entonces tú estás trabajando en tu libro vamos a la página veintinueve vamos a completar vamos a completar nuevamente primero tenemos nuestro ejemplito si cuantos botones hay tres muy bien y yo aquí también he puesto tres tres y aquí cuantos botones hay uno aquí tengo uno y abajo cuantos tengo dos muy bien entonces podemos decir que uno y dos están conectados y forman el número tres correcto muy bien ahora lo vamos a hacer tú y yo vamos a completar que números hacen cinco fíjate en las flechitas las flechitas te indican que números uno muy bien el número uno y cuatro correcto muy bien el uno y el cuatro hacen cinco si entonces podemos decir que cinco tiene como números conectados al uno y al cuatro si muy bien ahora vamos a ver las pelotitas en las pelotitas que números forman a ver cuántas pelotitas tenemos una dos tres cuatro cinco seis siete que números hacen siete muy bien cuatro cuatro y tres correcto cuatro y tres hace siete muy bien entonces podemos decir lo siguiente vamos a representarlo aquí si podemos decir que uno y cuatro conectados nos dan cinco si uno y cuatro nos dan cinco y también para formar el número siete tenemos el cuatro y el tres muy bien el cuatro y el tres conectados nos dan el número siete si y tú lo puedes hacer en tu casa con si tienes tus cubos encajables con tus cubos y si no con cualquier otro objeto de tu casa pueden ser semillas pueden ser este botones como hemos visto aquí tus colores con eso tú también puedes utilizar para darte cuenta que estos números conectados uno y cuatro forman cinco y cuatro y tres forma siete uno y dos forman tres muy bien alumnos correcto eso es los números conectados vamos a seguir trabajando con estos números conectados entonces podemos ver este trabajar copiar el título y los ejercicios propuestos es decir los que hemos trabajado que no están en tu libro y luego resolver las páginas veintiocho y treinta del libro de matemática y si no tienes libro obviamente que ya resuelves tus fichitas si muy bien alumnos entonces nos vemos en nuestra siguiente clase hasta luego y síganse cuidando muy bien y y y y y y y